Buenísimo día, feliz jueves y de verdad que estoy flipando con la calidad y sobre todo con los precios que los voy a dar ahora. La mesa súper fantástica por el buen tiempo, aunque entra una dana y mañana es posible que habrá menos pescado. Pero los listos que sepáis, que Semana Santa como Navidad, suben los precios de la barbaridad y hoy han bajado algo increíble. Sí, sí, lo que estáis viendo, un atún rojo fantástico, buenísimo. A 18.85, aguas tantras rosadas, el salmón de oferta, las pintas rojas, salmonetitos más medianos más chiquitos, aquí tenemos más gordos de Málaga. Los filetes de melusa fantásticos, los de bacaladilla, las frijotitas tan rabiosas, hay unos bureles gordos muy buenos, tenemos unas caballas fantásticas, el borenteroncito solo a 4.85, el boquerón gordo a 6.85, bacaladilla a 3.55, sardinas. Estas pescadillas tan buenas solo a 6.85 el kilo, pero la corvina salvaje es solo a 6.85 el kilo, aprovechad la oferta, tenéis ahí las doradas y las lubinas. Y ahora aquí los superchollos, fijaros bien, qué pedazo de gamba gorda, sí, gamba extra gorda de Málaga de la Caleta, 14.85. Esta gambita que no está nada mal a 6.55 el que se lleva un kilo, tenemos a 10.85, una con un tamaño muy bueno. Y fijaros qué gamba roja, fantástica, hay potitas, las hibias vivas todavía, amiguitas, los rapes, las melusas muy gorditas, coquinas, pulpo, zamburiñas, chojitas, huevas, los rapes cola, las mejitas de carril, almea de huelva que ha llegado por fin, el mejillón está saliendo muy regular, aviso para la comida, sí, para coser, no, los cañereitos y poco más. Creo que la mesa fantástica y hoy abrimos para las 9. Venga que luego me venís llorando que no hay y viene mucha familia de visita.